Muy bien, y tenemos a esta hora información de último momento desde el Ministerio de la Salud en Colombia. 1,161 casos de coronavirus se registran en el país. 55 personas se han recuperado, 19 personas han fallecido, 19,968 casos han sido descartados en el país, 164,565 casos confirmados en América, 928,436 casos confirmados en el mundo y más de 46,891 muertes se han registrado en el planeta por el caso del coronavirus. Los invitamos a seguir con nosotros, vamos a estar reportando todas las informaciones a medida que se van presentando.